Bien, cuando yo tengo un documento y cambio de pantalla, hemos quedado que dejo de ver el nombre del documento, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo otro documento, para ello voy a guardar este, desde el menú archivo, guardar como, luego hablaremos bien de los formatos para guardarlo, pero por ahora vamos a guardarlo con formato Photoshop en el escritorio, que se llamará documento-1, ¿de acuerdo? Lo guardo, voy a hacer un guardar como, para guardarlo otra vez con otro nombre diferente, documento 2, guardar, y guardar como con el comando rápido, comando shift-s, documento 3, ¿de acuerdo? Con formato Photoshop, ok, guardar. Entonces, yo voy a cerrar documentos, fijaros que para cerrar he presionado comando W, ¿veis? Ahora está inactivo porque no tengo ningún documento abierto, pero imaginaos que yo ahora abro los tres de golpe, ¿no? Yo voy a mi escritorio y tengo mis tres documentos, voy a presionar comando O para abrirlos, y aquí tengo mis tres documentos, ¿de acuerdo? Cuando cambie el modo de pantalla, solamente veré aquel en el que estoy trabajando, ¿de acuerdo? También los documentos los puedo desplazar y me los puedo organizar aquí arriba, según a mí me convenga, ¿de acuerdo? Bien, pues solamente quería añadir el aspecto de las guías y las reglas. Las reglas son estas dos reglas que visualizamos aquí en la parte superior, que nos permiten desplazar una guía hacia abajo. Cuando yo me sitúo en medio, en la zona gris oscura, puedo arrastrar una guía y definir unos márgenes de seguridad que nos ayudarán a diseñar, ¿de acuerdo? Esto lo consigo mediante la activación de las reglas. Cuando las reglas están activas, puedo sacar las guías, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer con comando R. También, cuando tengo guías en mi documento, puedo bloquearlas, de esta manera no podré seleccionarlas, en cambio sí que estoy seleccionando la capa del fondo. Y cuando yo quiero eliminarlas, pues voy a Vista, Guías, las dejo de desbloquear y ahora fijaros cómo puedo moverlas. Es que me sale el cursor de otra manera. Puedo borrarlas también, pero si tengo muchas guías en mi documento y quiero borrarlas, pues voy a borrar guías y desaparecen todas. Si hago CTRL-Z, paso atrás, veremos que también puedo eliminarla, tiran, llevándola a su origen y entonces desaparece. ¿De acuerdo? Pues ha sido todo, en el siguiente podcast seguiremos trabajando en esto. Hasta ahora.